Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas Tengo la esperanza de ser capaz algún día De no esconder las heridas que me duelen al pensar Que te voy queriendo cada día o más Con tu tiempo vamos a esperar Me muero por abrazarte Que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte Y que me beses cuando despierte acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios Crecer esas tormentas que nos quieran abatir Sentar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta descansar Besarnos hasta descansar los cuerpos de Dios Y de tu rostro cada día Crecer esa semilla Y de tu rostro cada día o más Dejar todo subir Apacando el miedo Apacando el miedo Apacando el miedo Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte Y seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día Y de tu rostro cada día Y de tu rostro cada día Y de tu rostro cada día Que más hará lo que digas Que más hará lo que piensas Si estoy loca Es cosa mía Y ahora pago a mirar El mundo a mi amor Vuelvo a ver brillar La luz del sol Me muero por conocer Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus vueltas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Sentar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Y de tu rostro cada día Es que esas semillas Y al soñar Dejar todo subir Apacando el miedo Apacando el miedo Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus vueltas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Sentar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta descansarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Es que esa semilla Que va a soñar Dejar todo subir Apacando el miedo Finar tan la cena Es que esa semilla En tu rostro cada día Es que esa imagen entreprises Es que la asla la capacidad Y te confirma Te orang quality Es que la fiber Somos Así car Curol causa juramento Sf dosh honors